¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar niño envuelto de jamón y queso o rollo de sándwich. Facilísimo y delicioso. Acompáñame a prepararlo. Ideales para tus fiestas infantiles de bocadillos, para tus reuniones, para que los prepares con tus pequeños, se van a divertir muchísimo o de lunch, les encantará. Los ingredientes que vamos a necesitar son, pan de caja, ya sea blanco o integrado, jamón, del que sea de tu preferencia, queso en rebanadas, puede ser manchego, cheddar o como este que es tipo americano, crema de leche de vaca, mostaza y mayonesa. Y para enrollarlo, un trozo de teja, de manta o plástico. El pan de caja lo guardé dentro de su bolsa para que no se vaya a oxidar, porque lo necesitamos bien suavecito. Y enseguida vamos a hacer una mezcla con la crema, la mostaza y la mayonesa. Vamos a poner 3 cucharadas de crema. Una cucharada de mayonesa. Y una cucharadita de mostaza. Y lo mezclamos perfectamente. Así es como nos queda la mezcla que hicimos, pero si alguno de los ingredientes a ti no te gusta, puedes omitirlo o poner menos o más del que más te guste. Enseguida al pan de caja le vamos a cortar las orillas, aunque si lo quieres hacer con todo y las orillas, ya así sale, solamente que por cuestión de presentación se ve mejor sin ella. Asegúrate de tener bien limpias tus manos porque vas a manejar el pan. Si quieres aprovechar las orillitas del pan, lo que puedes hacer es hornearlas o freírlas con aceite de oliva o mantequilla y seguro te van a encantar. El trozo de tela o manta de preferencia nuevo o bien limpio, lo vamos a mojar y luego lo exprimimos porque lo necesitamos húmedo. Una vez húmedo, vamos a poner los panes, que ya les quitamos las orillas, de esta forma. Los vamos a colocar encimándolos un poquito uno de otro. De esta forma. Y una vez que ya los tenemos así, vamos a aplastarlos. Y enseguida con un rodillo lo vamos a humedecer un poco con agua de garrafón y con mucho cuidado, tratando de que no se nos desbarate, que de igual forma, si se te mueve alguno, pues solamente lo acomodas. Vamos a aplastarlo para que se pegue. Una vez que ya lo tenemos de esta forma, enseguida vamos a untar la mezcla que preparamos. Y enseguida le vamos a poner jamón. Ahora le ponemos el queso. La cantidad de jamón y queso que vamos a utilizar ya es cuestión de gustos. Una vez que ya lo tenemos armado, lo vamos a enrollar con cuidado. La primera vuelta siempre es difícil, así que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a levantar el trozo de tela o de manta, o si es el caso, con plástico, que no te comente, el plástico no es necesario mojarlo. Lo levantamos de esta forma y vamos a presionar con nuestros dedos para tratar de darle una vuelta. Presionamos, separamos un poco la tela y damos otra vuelta. Presionamos. Vuelta. Cada vuelta hay que presionar para que pegue bien. Una vez que ya lo tenemos así, ya sea que lo lleves con este mismo trapito, o le pongas plástico porque lo vamos a llevar al refrigerador. Es importante que quede bien cerradito para que no se nos vaya a oxidar. Una vez que ya lo cubrimos de plástico, lo vamos a aplastar un poquito de las orillas para que agarre bien forma. Y también nos vamos a asegurar de que queden bien cubiertos con plástico de este lado. Una vez cubierto, lo llevamos al refrigerador mínimo por una hora. Otra forma como lo puedes hacer es seguir todos los ingredientes como lo hicimos en la anterior, pero le vamos a poner también tiritas de pimiento morrón de lata. Ya que lo tenemos así, lo enrollamos de la misma forma que la anterior, con cuidado. Vuelta. Y lo envuelvemos en plástico. Después de una hora como mínimo dentro del refrigerador, lo sacamos y ahora sí le retiramos el plástico para poder partirlos. Asegúrate de partirlo con un cuchillo que esté bien filoso y sin apretar demasiado para que nos queden redonditos. Ya viste que facilísimo es prepararlos y deliciosos. Te recomiendo hacerlo de 3x3 para que te sea fácil a la hora de enrollarlo. Y también es muy importante que mientras estén dentro del refrigerador estén cubiertos por plástico o dentro de una bolsa para que no se nos vaya a oxidar el pan. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas de preparar como este niño envuelto. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta receta. Ahora probémoslo a ver qué tal quedó. Yo voy a probar este que tiene pimiento. Tú le puedes poner el toque que le quieras. Le puedes poner lechuga, alguna verdura, aceitunas, lo que tú prefieras y seguro te van a quedar espectaculares. Vamos a probar. Una forma divertida de comer sándwiches. ¡Mmm! 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 Gracias.